Para mí Carlos Overell es mi chichi. ¿Quién quiere ser millonario? Precisamente es el concurso que expresa la sencillez en su grado máximo. ¿Cómo se llama la sensación mental de que tu pene se encoge hasta desaparecer? Hombre, a mí a veces se me encoge, pero hasta desaparecer no. Sí que me hubiese gustado estar ahí en esa silla, girarla como la giraba Carlos, levantar esa ceja. Es decir, ¡sí! ¡Correcto! No hay que estar explotando globos mientras contestas preguntas y andas en bicicleta. La gente podía ver al concursante pensar. Recuerdo a uno que era muy, muy, muy gracioso porque no paraba de decir palabrotas. Del 50 me lo he fundido, por imbécil me lo he fundido. Por imbécil. Llama, llama, llama a Fermín, anda. Fermín, me da miedo. No, 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 yo a Fermín no le llamo así como así. Jódete, baila. Ahora métete en la cama y suda. Acuéstate y suda. Me cago en mi puta vida. No me jodas. Me ha vendido algún tonto en tu de la diciéndome que la sabía. No, ya sé que te la sabías. Oye, me voy con los 4.000 pavos y a cascada. Otra anécdota que recuerdo. La de Rocco Sifredi. ¿Cuál ha sido el principal problema que ha tenido Rocco Sifredi? Me va a entrar en la risa. Pues tiene que ser muy grande para que te pique una avispa, ¿no? ¿Cómo era posible que le picara una abeja? Porque a mí no me pica ni de casualidad. Está mi ceja y su pene. Y por este orden. Y la mía se levanta mejor que la suya. Hablo de la ceja.